¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, no está mal. Los Creepers dejan discos si los mata un errante. Bueno, los dispensadores con tijeras esquilan ovejas al activarlos. Se han añadido recetas nuevas de estofado de conejo y sopa de remolacha. Se ha añadido la habilidad de crear cristales tintados con los paneles de cristal y los tintes. Bueno, vale. Se ha añadido la habilidad de crear alfombras de colores con las alfombras blancas y tintes. Ahora las esponjas mojadas se secarán después de un tiempo al dejarlas en el mundo inferior o en un bioma cálido. Se han añadido nuevos trofeos, que es la fruta del telear, pletora de gatos, navegar por los siete mares, mago de la organización, Atlantida. ¿Ya está? O sea, esto es todo lo único que tenemos. A ver, vamos a hacer una cosa. Voy a crear lo que es un mundo creativo, ¿vale? O sea, vamos a ver, vamos a... ¡Uh! ¿Se ha añadido el mundo de Steven Universe? Bueno. A ver, ¿qué tenemos? Modo creativo. A ver, ¿qué tenemos? Pack de texturas, a ver. ¿Este qué es? Este es el predeterminado. Luego tenemos el clásico. ¿Y cuál es la diferencia, tío? A ver, a ver, ¿qué está pasando? Pack de texturas Minecraft. Texturas de Minecraft predeterminadas. El clásico aspecto de Minecraft. O sea, que cambia, tío. A ver, vamos a ponerlo con el clásico. Venga. O a ver, o este. Texturas de Minecraft predeterminadas. A ver. Es que cambia. No sé si es que soy yo o es el color, tío. A ver, a ver, ¿qué puedo...? Bueno, vamos a ponernos el... Es que siempre me pongo yo este. Bueno, vamos a ponernos el clásico. Vale, venga. ¿Crear un nuevo mundo? Sí. Yo no tengo ningún problema. Si de todas formas el mundo lo voy a borrar. Porque lo que quiero es probar es el... El celeste. Las cosas estas de Minecraft. A ver cómo funciona. Claro. Música de C418. Pero a mí que me importa la música. No sé, no sé, no sé, no sé. A ver, ¿qué es lo que nos podemos encontrar? Y ya está. Y bueno, todavía no he encontrado... Hace tiempo que no juego al Minecraft de PlayStation 4. Jugué. Hice vídeo del PC. Pero el de Play 4 hace tiempo que no lo juego. La verdad. O sea, he perdido. He perdido. Hay mucha práctica. Bueno, a ver. LOL. Pero si esto es lo mismo. Si las texturas son las mismas. Si las texturas... Son las mismas. Las texturas son las mismas. O sea, ¿qué me está usted contando? De texturas. A ver, no puedo... Ahí hay opciones. A ver, cambiar aspecto. No. Configuración. Opciones del juego. Pantalla de vida. Salto automático. Interfaz del usuario. No. Bueno, pues nada. Pero vamos. O sea, yo no veo tanta... Diferencia. No sé. O es que a lo mejor es cosa mía. Pero vamos. Ah, bueno. Bien, bien, bien. Tenemos aquí arbolitos. Muy bien. Tenemos aquí una arena. Tenemos aquí un H2O. Tenemos ahí un logo el pobrecillo abandonado. Pero bueno. Vamos a ver las... A ver, espera, espera. O es que soy yo o lo estoy viendo un poco raro. No sé. Llamarme loco. A ver. ¿Qué pasa? Señora abeja. Buenos días. ¿Qué hay? Señora vaca. Buenos días. Señora obijita. LOL. Bueno, sí. Bueno, no esté. Pero bueno, eso ya... Si veis alguna diferencia. Pero vamos. Es que yo no veo tanta. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver los bloques. A ver, ¿qué es lo que tenemos? Primero, voy a cogerme un hacha. Porque creo que eso es importante. A ver, vamos a cogernos un hacha de diamante. ¿Vale? Y a ver dónde está la ballesta. Oh, 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 oh. Esto lo quiero probar. Necesitamos flechas, obviamente. Flechas, flechas, flechas. Pues mira, dame unas cuantas flechas. Ahí estamos. Uy, que tengo la tele un poco subida. A ver, qué lingua. Ahí está. Bien. Entonces, tenemos las flechas. Tenemos esto. Luego, ¿qué más tenemos? A ver, los bloques. Vamos a ver los bloques. Tenemos lo que es la de madera. Vale. ¿Ves? Mira, tronco de la jungla sin corteza. ¿Ves? O sea, aquí los tenemos añadidos. Luego teníamos lo que era este, que era como un andamio. Que eso es algo novedoso. Que incluso un suscriptor me lo dijo. Lo del andamio. Digo, pues mira, pues... No sé. Luego, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos decoración. Le damos el bambú. Mira, ahí está el farol. Vale. El farolillo. Te voy a echar un farol. Luego, LOL. ¿Cómo ha cambiado la textura esto, eh? O es que es cosa mía. A ver, luego tenemos la estantería. Que eso ya la conocemos. Ah, bueno. Es todo de los cristales. No, mierda. La cagué. Sí, la cagué. La cagué. La cagué. La cagué. La cagué. A ver. Tenemos esto. Tenemos la ballesta. Tenemos las flechas. Ahí está. Vale. Vamos a ver. Sigamos. Aquí, a ver. ¿Veis? Tenemos lo que es los estandartes, tal, etcétera. O sea, esto sigue igual. Luego, a ver, ¿qué tenemos aquí? Luego tenemos la caja de música. Luego tenemos el cofre. Tenemos aquí el observador. Que no sé para qué va a haber un observador. No sé. Si alguno sabe para qué. Por favor, déjamelo con los comentarios. Alga seca. Esto. Nada. Y luego miscelánea. A ver, ¿qué tenemos? A ver. Tenemos el este. Tenemos las camas de colores. Mira, esto es lo que yo quiero. El atril. El telar. Y yo no sé si había algo más. ¿Esto qué es? Generador de monstruos. ¿Qué tenemos? Huevo de tortuga marina. Oh, qué bonito. Creeper. Esqueleto. Esqueleto. Esqueleto Hitler. He visto. Ah, no. Wither. Digo, esqueleto Hitler. Digo, Dios mío. ¿Qué está pasando? El limo. Ahogado. Fusilánime. Aldeano zombie. El zombie. Este de las cuevas. El espectro. El porquero zombie. Lama. Finalizador. Termita. Esta no sé. A ver. El Skuller. El fantasma. El fantasma. El guardián. No, estos yo creo que son de los... Joder, macho. Mira. Ya estoy un poquito más que harto de esto, eh. Estoy un poco harto. Harto. De siempre tener que hacer esto, tío. Es que siempre. Es que siempre. Entonces, a ver. ¿Dónde estaban? Aquí. Vale, vamos a llevarnos el atril. ¿Dónde está? A ver, aquí. El atril. ¿El este? Y a ver si termino de una vez, por favor. Porque... A ver. Guardián, anciano, evocador. Estos serán de los antiguos. Vale. El tormento, el verdugo, el saqueador, el aldeano, el murciélago, el cerdo, la oveja. Espera. ¿Está por aquí el gato? Tiene que estar el gato. El ocelote. Bacalao, salmón, pez globo, pez tropical, el loro, el loro, el ocelote, el ocelote, el gato. A ver si encuentro el gato. Vale. Se ha hecho una actualización, muchas gracias. El oso polar, el panda y tal. A ver, vamos a ver el gato, a ver. Ay, qué bonito. Venga, vamos a darles un poquito de comida. Que los veo hambrientos, que los veo hambrientos, hombre. A ver. Vamos a darle salmón, mira. Venir. Bonitos. Ven, bonito. Ven. Ven. Gatito. 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 Gatito, ven para acá. Ven para acá. A ver, vamos a ver. Es que tengo que ir agachado. A ver, gato. Miau, 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 miau. Bueno, pues nada. Vamos a dejar. A ver. Vamos a ver. Tenemos el atril. A ver cómo es el atril. Uh. Los atriles son bloques que se encuentran en los pueblos. Se pueden poner libros encima para que varios jugadores los lean todo el mundo. O sea, me siento como si estuviera quedando en la iglesia en plan, y dos hermanos, tal, etc. Bueno, no está mal, no está mal. A ver, vamos a ver el telar. Los telares se pueden usar para teñir estandares con más eficacia que con las mesas de trabajo. A ver. Si accedo, a ver, seleccionamos estandarte. Vale, o sea, tengo que tener un estandarte. Y aquí, lo del libro. Vale. Y luego, la ballesta. Vamos a probarlo. Uh. Uh. Lol. 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 ¿Y no se gasta? ¿O es cosa mía? ¡Bumba! ¡Guau! De dos tiros mata, eh. No sé, deberían de nerfearlo un poco. A ver. A ver la ovejita. ¡Bumba! Joder, la oveja de un tiro, eh. Madre mía, chaval. O sea, está impresionante. ¿Qué te pasa, gatito? Venga, toma. ¿Quieres un poquito? ¿Quieres un poquito? Venga, toma. Ahí te dejo salmón. Venga, coge. Ay, qué bonito. A ver si encuentro un gato, de verdad. Y luego, ¿qué más había? Bueno. Ah, sí. Bueno, voy a ver si puedo intentar hacer lo del árbol. Porque vamos a ver. Lo del árbol con el hacha, no sé si es que es así. No. O es así. ¡Ah! Mira. Si doy con el L2, mirad cómo me deja la madera. ¿Veis? Lo deja como... O sea, inservible. Vale. O sea, si queréis destrozar los árboles, esta es la única manera. ¿Vale? Vamos, creo yo. O no sé si se podrá craftear lo que es la madera. Pero bueno, o sea, bien, bien, bien. O sea, impresionante. Me gustan las nuevas mejorías. Y a ver, ¿qué más tenemos ahí? Ay, el farolillo. Se me olvidó. ¿Quién? El mítico farolillo. A ver, vamos a ver si lo puedo... ¿Dónde estaba, tío? Aquí. O sea, vamos a hacer la prueba de... Pongamos una antorcha aquí. Y luego vamos a ver el farolillo que lo vamos a poner, pues... Aquí. Vamos a ver. O bueno, deberíamos de esperar un poquito por la noche a que se haga. A ver, ayuda y opciones. A ver. Configuración. Opciones del juego. A ver. Oscilación. Mensaje de la muerte. No. Consejos tampoco. Sonido. Gráficos. No puedo... No, no puedo. A ver, controles. No, esto no lo quiero. ¿Cómo se juega? No. Cambiar aspecto. Ah, estos son los de efecto. El que yo tengo. ¿Veis? El de Steven Universe. El de Presidente de Navidad. De Shadow Pink. Del Doctor Who, tal. Pero vamos. Yo estos no... No creo que los compre, la verdad. Entonces, tendríamos que esperar hasta que sea de noche para ver la esta de los farolillos. Y luego, ¿también se puede poner aquí? No. En esta no se puede. A ver si puedo encontrar una. Ah, mía, mía. Por ejemplo, aquí. Si yo llego aquí... Ah, amigo, mira. Me ha puesto. Los faroles se pueden colgar o colocar encima de un bloque. Producen algo más de luz que las antorchas. Bueno, no, no. Si esto... A ver. Se nota. O sea, yo creo que esto... A ver, vamos a probar un poco aquí la antorcha. ¿La veis? O sea, la antorcha aquí se nota mejor. Mira, ¿veis? La antorcha solo cubre esto. Pero es que esta ocupa más. ¿Sabes? Entonces... ¿Y cómo se crafteará esto? A ver. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? A ver, aquí. ¿Qué es esto? A ver, ¿cómo es? R2. ¿Qué es esto? Me gustaría saber cómo es el crafteo, por favor. Bueno, yo creo que debe de venir el crafteo en la mesa clásica. O sea, vamos a ver si lo puedo intentar poner. Y lo vamos dejando por aquí. A ver. Mesa de crafteo. Mesa de crafteo. Mesa de crafteo. Aquí no está. Aquí no está. Aquí no está. Aquí. Eh, clic. Bien. Mesa de crafteo. A ver dónde estaba todo esto. Aquí. Venga, vamos. Boom. Ya está. Vamos a ver. Voy a hacer una cosilla. Y es. A ver. Ahí hay opciones. Configuración. La interfaz del usuario. Mano, mano. Creación clásica. Ahí está. ¿Vale? Entonces, vamos aquí. Y en teoría. Vamos a ver. ¿Dónde está? Era herramientas. La ballesta. ¿Cómo se crea? O sea, son tres palos, dos hilos, un gancho y un lingote de hierro, por lo que estoy viendo. Vale. O sea, que... Bien. El escudo, chaval. O sea, es todo madera y luego un bloque de hierro. Vale. Perfecto. Genial. Me mola. Y luego, el farolillo. ¿Qué es lo que son? Son como pepitas de hierro y una antorcha. Vale. Luego, ¿qué es lo que más tenemos? La manzana de notch. Que es esta, que son con bloques de oro. ¿De acuerdo? Luego, el melón, tal, etcétera. Había visto lo de estofado, si no me equivoco. A ver. Estofado de champiñón. El de conejo. Bueno. O sea, aquí tienes que hacer un... Estofado de conejo. O sea, se puede hacer con una seta. Luego, de remolacha. Luego, a ver. ¿Qué más tenemos? Las armaduras. Tenemos, ¿veis? El garfio de cuerda trampa, por así decirlo. Y el observador. No. A ver. No sé si podemos ver algo más. Ah, sí. Voy a ver lo de los objetos decorativos aquí. Que tiene que estar en algún sitio. Estoy seguro. Mira. Patrones de los estándares. Bordadura encajada. Guau, chaval. Esto es cristal. A ver. Vamos a ver. A ver si lo encuentro. Ah, aquí está el estandarte. Vale. Pues entonces es una biblioteca. Y cuatro láminas. Y luego, el telar. Vale. O sea, los crafteos parecen fáciles, chicos. O sea, que... Bueno. Y hay soporte para pociones. Ha cambiado el icono, eh. Ha cambiado el icono. Cuidado. Cuidado que ha cambiado el icono. Antes era más tridimensional. Ahora ya no. Y ahora solo necesita... Bueno. Tres piedras. Y es que me acuerdo yo de hace tiempo que para hacer la mesa de pociones había que hacer. Que si piedra de no sé qué. Que si no sé cuántos. Y vamos. Me parecía a mí complicado. O sea, me parecía a mí complicado. Pero bueno. Y luego el escudo. Tiene que ser la caña. A ver. Vamos a ver el escudo. A ver. ¿Dónde está el escudo? Escudo, 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 escudo. ¿Dónde estás? Oh. Aquí está mi super escudo. A ver. A ver si me puedo poner... Ah, mira. Me lo puedo poner aquí. A ver. Oh, chaval. A ver. ¿Puedo defenderme? Oh, qué guapo. A ver. Ech. Ech. A ver. Ech. Me mola. Y... Coño. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? What the fuck is that? ¿Qué ha pasado, por favor? ¿Qué ha pasado? O sea, con el escudo. Y me preguntáis. ¿Y cómo te defiendes, tío? O sea, ¿te defiendes así? O sea, ya sé que atacas con uno. Pero vamos. No sé. Pero bueno, bueno. Y aquí tenéis la diferencia. Ah, no, no, no. La antorcha ilumina más. La antorcha ilumina un poquito más que... O sea, el farol, perdón. Ilumina más que la antorcha. Solo un poquito, ¿eh? Tampoco es que sea una diferencia de... Oh, Dios mío. ¿Me entendéis, no? Vale. Pues nada. Yo creo que lo voy dejando por aquí, chicos. Entonces, yo creo que ya... Lo he explicado todo. Lo he explicado tanto al principio del vídeo. Como lo estáis viendo, pues así. Con naturalidad. Ahora, claro, también... Esto hay que ver los palos que tira también. Las hojas también. Y luego esto del telar. O sea, esto me parece bien. Y luego los diseños. Yo creo que son... Son impresionantes. A ver, voy a ver si lo puedo probar. A ver. Selecciono un estandarte. Vale. Pero... ¿Cuál quieres? ¿Este? ¿O cómo va esto? A ver. Vamos a ver si puedo intentar... A ver. Ponerme un estandarte. Vamos a poner... A ver. Mi color favorito es el azul. Venga. Estandarte azul. Vale. Ya lo tenemos. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Y qué? Seleccionar... ¡Ah, amigo! ¡Oh! O sea, todos los diseños, tío. ¡Joder! A ver. Esta no... ¡Uh, lol! A los de Mojani. ¡Ostras! Ese mola, eh. No, está guapo. O sea, está guapo. Está guapo. Bueno. Pues nada. Yo creo que lo voy dejando por aquí, chicos. Entonces, espero que os haya encantado lo que es este vídeo. Por supuesto. Y lo que digo siempre. Bueno, no hemos visto el enemigo, pero porque no encontraba el huevo, la verdad. Entonces, a ver. Solo... Yo creo que sale rara vez, como ya he dicho en el anterior, al principio del vídeo. Entonces, bueno. Pues yo creo que ya no tengo nada más que decir. Entonces, espero que os haya encantado lo que es este vídeo. Por supuesto. Ya sabéis. Comentad, suscribiros, dadle me gusta, favoritos. Y nos vemos en el próximo gameplay. Así que nos vemos, gente. Y antes de nada. Esto es solo para PlayStation 4, la Xbox One, Nintendo Switch y ya está. Ahora me diréis. ¿Y los de PC? Es que los de PC ya vais por la versión 1, 12, 1, 14. O sea que, a ver. Señores, un poquito de control, ¿de acuerdo? Vale, así que nos vemos, gente. Adiós.